Los incendios forestales, específicamente en Amazonas, continúan causando destrucción en diversos puntos de la región. No solo se trata de cultivos y viviendas que han quedado reducidos a cenizas, pues importantes centros arqueológicos también se ven afectados. Con gran aflicción, los vecinos suplicaron ayuda a las autoridades. Ponme su mano a su pecho y apóyeme, porque ya me acabo de quemar, hermano, esposo. ¿Qué pasaría? Con lágrimas en el rostro y en medio del sofocante humo, ella tan solo pedía ayuda tras perderlo prácticamente todo. Pues así como ella, son miles de vecinos en la provincia de Luyen, Amazonas, quienes vienen sufriendo las desgarradoras consecuencias de los incendios forestales, con la pérdida de sus cultivos, sus animales, sus viviendas y todo dentro de ellas. Las personas nos están escapando con los bomberos, ya nos dio la vuelta. Pedimos apoyo, por favor, si no, esto no se va a controlar. Indignados que no llegó el apoyo nacional. Esperemos que hoy día no haya muertes, porque seamos repartidos los compañeros por todo lado, escapándose. Está la magnitud de las llamas que continúan expandiéndose por las localidades de Juanita Pampa y Tingor Bamba, que ni los incansables esfuerzos de los bomberos, serenos y moradores, parecen ser suficientes. Las calles y los cielos han quedado completamente cubiertos, a tal punto que algunos vecinos como este en pantalla se han visto obligados a deambular con mascarillas, e incluso con un respirador manual. Más de cinco días en los que cientos de familias vienen viviendo una verdadera pesadilla. El primer afectado he sido yo, casi pierdo mis animales, y en su debido momento dimos conocer a lo que es a las respectivas autoridades. No hemos recibido ayuda inmediata, hemos tratado de lograr. Si ese día hubiésemos recibido apoyo, se hubiese logrado sofocar. Pero no solo se trata de viviendas afectadas, también centros arqueológicos consumidos por el fuego. Este incendio ya habría afectado a dos restos arqueológicos, uno de ellos el pueblo de los muertos, que se encuentra muy cerca de aquí, y el otro es los sarcófagos de Lengate. Mientras tanto, en localidades como Chiliquín, en Chachapoyas, ya son más de mil hectáreas de vegetación reducidas a cenizas, y al menos 40 viviendas destruidas. Hecho que ha dejado a familias enteras en la calle. Una emergencia que parece hallarse fuera de control, y que día a día sigue devastando áreas naturales, y ocasionando la pérdida de nuestra flora y fauna. Las imágenes son fortísimas, las personas pidiendo apoyo. La semana pasada tuvimos una entrevista con el gobernador regional de Cajamarca, donde ya habían varios días del incendio forestal, hizo un pedido enfático para que el gobierno tenga una estrategia clara para enfrentar estos incendios. Las imágenes en las que vemos los cultivos, la gente desesperada tratando de con colchas, ramas, con lo que fuese a su disposición, de tratar de aplacar este fuego que continúa avanzando. Pero ahora nos movemos a otra región, en el Amazonas, donde también durante los últimos días se han registrado estos incendios forestales. Y por eso vamos a conversar a continuación con Percy Castañeda, quien es jefe de bomberos de Chachapoyas, quien se encuentra en el lugar de los hechos. Muchas gracias por atendernos. Sé que en los próximos minutos tiene que usted que dirigirse a la zona de emergencia, pero le agradecemos que nos demos este espacio para informarle a la población qué está sucediendo en Chachapoyas, por favor. Bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenos días. Efectivamente, ya hace más o menos un promedio de tres a cuatro meses que estamos en este tema de los incendios forestales, pero con más intensidad han sido las últimas semanas entre las provincias de Chachapoyas, Bongará y Luya. Son las provincias que más han sido afectadas con los incendios forestales. ¿Se tiene una cifra oficial de cuántas personas víctimas mortales estamos hablando en este contexto? Porque hasta hace una semana hablábamos de una mujer en Cajamarca. ¿Pero qué está sucediendo en Amazonas? ¿Se tiene esta información clara? No, en lo que es a víctimas no tenemos informaciones claras aún todavía. No estamos, me parece que hay uno o dos, no estamos muy seguros, ¿no? Pero en lo que son hectáreas sí son más de 5.000 hectáreas quemadas, mucho más. Más de 5.000 hectáreas. Y por supuesto entiendo que las familias que viven en esta zona cercana, donde se vienen desarrollando los incendios forestales, tratan de proteger su vivienda, sus cultivos. ¿Han evacuado algún porcentaje de los vecinos de este sector o se resisten a ello y prefieren de alguna manera salvar sus cultivos y tratar de ayudar a aplacar este incendio? En realidad se ha evacuado a través de los alcaldes de sus oficinas de GDS, se han evacuado ya a varias familias, no se pueden quedar ahí. Nosotros no lo permitimos también, la policía, el ejército, todos estamos apoyando, la población en su conjunto, provincias tras provincias se están dando la mano con brigadistas, direza, o sea, mucha gente. Están sumando esfuerzos. Sumamos esfuerzos con los alcaldes provinciales, ¿no? Y eso es muy importante para poder mitigar, sofocar, disminuir y quizás culminar con estos incendios forestales que están causando muchísimo daño al ecosistema, a la flora y a la fauna. Por supuesto. Percy, cuéntanos por favor, ¿cuáles son las dificultades, los principales retos que ustedes están enfrentando en esta zona de emergencia? Ustedes pueden ver, una de ellas es el equipamiento, que como bomberos no contamos con el equipamiento necesario, correspondiente, adecuado, para poder enfrentar estos incendios forestales. Hay videos donde ustedes pueden observar donde los bomberos seguimos apagando incendios forestales con ramas, un método tradicional desde hace más de 20, 30 años. Entonces, necesitamos que el gobierno nos equipe, brinde más presupuesto al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios para que nos puedan equipar y dotar de equipos necesarios para estos incendios forestales, ya que son un causal de todos los años. Y en vez de, de repente, disminuir, esto aumenta. Entonces, esta es la preocupación. El gobierno tiene que hacer un trabajo, primeramente de prevención y luego de equipamiento a las instituciones de primera respuesta, que es muy importante en este caso nosotros, los bomberos. Por supuesto, siempre el equipamiento es una problemática que tienen que enfrentar los bomberos y que con sus recursos tratan de hacer lo mejor posible su trabajo. Ahora, ha habido durante estos últimos días donde se ha agravado la situación una respuesta mucho más contundente, estratégica del Estado. Recordemos que tenemos helicópteros que también pueden ayudar a contrarrestar estos incendios. ¿Hay toda la logística desplegada o se puede hacer más y todavía no está llegando la ayuda necesaria? La ayuda que llega es de la población, la ayuda que llega es de la gente de acá, del gobierno local y el gobierno regional también, ¿no? Pero del apoyo nacional hasta el día de hoy no se sabe nada. El día de ayer sobrevoló un avión Esparta y supuestamente teníamos la esperanza de que pueda mitigar el incendio que se encuentra en Lammut, en la provincia de Lulla, por el sitio denominado Juanita Pampa. El incendio se ha podido mitigar en la parte alta. Hasta ahí podemos llegar, hasta ahí podemos nosotros sovocar con ayuda de mucha población. Sin embargo, el incendio, hasta el día de ayer, hemos dejado ya en una zona aéreste donde los bomberos y los brigadistas, nadie podemos llegar. Es ahí donde necesitamos nosotros el apoyo aéreo para poder de una vez culminar este incendio y ya no siga avanzando, porque el incendio pasa en forma lateral, avanza en forma lateral y luego empieza a salir a la cima donde puede causar daños tanto a la zona agrícola, a las zonas forestadas que existen en esos lugares. Señor Casanguina, lo que usted está diciendo es muy delicado. Decir que, digamos, todavía no ha llegado este apoyo estratégico del gobierno central en cuanto a los helicópteros para ayudar a mitigar estos incendios forestales es preocupante. Ahora, usted nos dice que la población está ayudando con sus recursos, es decir, de alguna manera u otra están buscando ellos también tratar de sumar esfuerzos. ¿Hay alguna comunicación con el gobierno regional? ¿Algún tipo de intermediación, usted como el jefe de bomberos de Chachapoyas, que pueda decir que pronto va a llegar apoyo del Estado, del gobierno central? Hasta el día de ayer teníamos conocimiento por parte de Indesi de que el apoyo iba a llegar. Es más, sobrevoló el avión Spartan en dos ocasiones por la parte. No sabemos exactamente qué pasó, por qué no se realizó el trabajo. Más después dijeron que no va a poder ingresar, y bueno, volvimos al trabajo que nos corresponde, que es el trabajo que hacemos comúnmente los bomberos y los brigadistas, pero nos ha sido imposible nuevamente controlar al 100% este incendio ya que se encuentra ya, como le dije, en zona muy inaccesible. Exacto. Yo supongo también que debido a que ustedes están trabajando en esta zona, hay familias que están tratando también de apoyar de alguna manera esta situación. toda la humareda que se está generando también puede afectar a la salud de las personas que se encuentran en ese punto. ¿Tiene alguna cifra quizás que nos pueda acercar a la realidad de las personas afectadas en medio quizás de la intoxicación, de inhalar este humo, en medio de todo lo que significa hacer algo, ayudar para mitigar estos incendios forestales? El cielo de Amazonas en realidad era siempre y ha sido siempre un cielo azul, como una canción nos lo dice, pero sin embargo hoy es un cielo pardo, un cielo que muy poco se puede ver el sol, todo es a causa de los incendios forestales y el humo que se encuentra en todas las ciudades, la población, la ciudadanía en su conjunto está inhalando esto. Mi persona también no se encuentra del todo bien y justamente es por estar en esto. Entonces, sí, definitivamente necesitamos el apoyo nacional, necesitamos que de una vez la presidenta o los que tengan que ver en este tema brinden el apoyo aéreo para de una vez mitigar. El día de hoy están saliendo dos brigadas más de bomberos hacia otro lugar en la provincia de Bongará, en un lugar denominado Florida o Macochas. Para también mitigar otro incendio que existe por ahí, también en compañía de autoridades regionales, INDECI regional, que quede claro, y policía, ejército y población en su conjunto. ¿Cuántas brigadas, cuántas personas de la unidad de bomberos están trabajando en este sector sumando esfuerzos? Las brigadas a veces salimos 40, a veces 30, a veces 20. No tenemos una cifra exacta, pero más o menos entre ellos. El día de hoy la base de Chachapoyas está quedándose a la espera de otro aviso por un incendio que estaría ocasionando daños en Leymebamba, en la provincia de Chachapoyas. Por eso es que estoy desplegando dos unidades de Bagua y Ucubamba para Florida-Pomacocha. Y más o menos oscilo entre unos 50 y 60 bomberos. Muy bien, que están trabajando al pie de esta circunstancia. Y nos dices tú también que son también los vecinos del sector quienes están buscando los mecanismos para aplacar este incendio. Y las imágenes son clarísimas, las estamos compartiendo. Ahora, yo quiero recalcar que esto ya tiene varios días. Hablábamos de las regiones comprometidas en Cajamarca hasta hace una semana. Conversamos con el gobernador regional, nos decía necesitamos una estrategia. Conversamos con usted, jefe de bomberos de Chachapoyas en Amazonas, y nos dice necesitamos una estrategia. Ha pasado una semana y nos llama poderosamente la atención cómo el gobierno todavía no ha podido encontrar un lineamiento claro en conjunto de las autoridades locales para poder mitigar estos incendios que siguen avanzando y perjudicando también a la flora y fauna. Estamos hablando de zonas arqueológicas también comprometidas, señor Persi Castañeda. Sí, efectivamente. Hay un video que yo les pude compartir a su producción donde lo que fue los miradores de Lengate, en Luya, en la provincia de Luya. Un mirador tan bonito, tan turístico, tan visitado, que hoy ha quedado devastado en las cenizas. Y eso como pobladores, como amazonenses, nos duele. Desde este lugar donde nosotros nos encontramos, vemos destruir nuestro ecosistema, la flora, la fauna, y eso realmente de verdad es penoso. Por supuesto. Ver de que las autoridades no toman acciones en este sentido y deben tomar acciones ya para sofocar estos incendios este año. Pero no solamente eso. Necesitamos que tomen acciones de prevención. Porque, como cierto, en vez de disminuir los incendios, estos aumentan cada año. Entonces, tenemos que trabajar en eso. ¿De qué sirve reforestar? ¿De qué sirve que el Estado invierta en reforestación cuando demora 15, 20 años para crecer un árbol y se vea vuelto en cenizas en dos minutos? Eso es penoso. Eso es penoso. Y es por eso que necesitamos que el Estado invierta en prevención y en equipamiento a los bomberos para poder mitigar lo más pronto posible. Yo no creo que sea difícil. Nosotros también somos parte del Estado como bomberos voluntarios y no merecemos este trato. Le agradezco mucho, señor Percy Castañeda, jefe de Bomberos de Chachapoyas, por brindarnos el panorama de lo que está sucediendo hoy. En estos momentos usted va a acercarse ya a empezar su labor con 40, 50 otros bomberos más. Le deseamos mucha suerte. Y lo que esperamos de todo corazón es que se escuche lo que usted acaba de decir, que se necesita un trabajo integral, estratégico, por parte del gobierno, que piense en solucionar el problema ahora, que está avanzando con furia, con fuerza en la Amazonía, sino que además se piense en el futuro, porque como nos precisas, año a año se incrementa el número de incendios forestales y con las mismas condiciones, hasta con menos. Y se trata de alguna manera u otra de enfrentar esta difícil situación. Vemos el mapa en estos momentos de las zonas comprometidas. Lo que usted ve en rojito es cómo está avanzando el fuego, el incendio forestal, que lo hablábamos hace una semana con mucha preocupación. Y miren cómo se encuentra ahora. Zonas comprometidas de Cajamarca, de Lambayeque, también ahora el Amazonas, y continúa avanzando. La situación es bastante compleja y los recursos son escasos. Lo que necesitamos, por supuesto, es una clara determinación del gobierno para no solo enfrentar esta situación, sino también prevenir y pensar a futuro, porque lamentablemente esto se repite todos los años. Y Pérsica Sañeda nos lo ha descrito con exactitud, preocupación, y con el dolor de ser de una zona de este sector en la que ve que su fauna y su flora se ve perjudicada. Y no solo ello, Percy, vidas comprometidas, que hasta el momento no tenemos una cifra oficial, se dice seis fallecidos, siete, y necesitamos que el gobierno también sea claro con eso. Muchas gracias por estar con nosotros y muchos éxitos en el trabajo que ustedes vienen desempeñando. Gracias. Muchísimas gracias. Que tenga buen día. Buen día.